Este 9 de octubre, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó una declaración de condena al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. Nuestro equipo de prensa entrevistó a varios diputados cubanos al respecto. La posición de los diputados y diputadas de nuestro Parlamento es sin lugar a duda la posición que asume también todo el pueblo de Cuba. Porque en definitiva somos la representación, somos la voz de ese pueblo. En oposición, lógicamente, y en condena abierta a las manifestaciones siempre agresivas que ya sobrepasan las seis décadas que mantiene el imperialismo yanqui contra nuestro país, está también la disposición de crecernos por nuestros propios esfuerzos, con nuestra consagración, con nuestros sacrificios y nuestro empeño en hacer más eficiente la economía, pero además de llevar adelante los procesos políticos, los procesos sociales, con la calidad que esto requiere. Las razones tenemos la cubana para defender esta revolución, para no bajar nunca la cabeza y para mantener nuestros principios, nuestro compromiso de seguir hablando que no nos vamos a rendir y que seguimos pensando como país en esta Cuba, que el camino lo decidimos nosotros, lo mantendremos nosotros y para nada el bloqueo nos va a aplastar. El llamado debe ser a los parlamentarios del mundo a que apoyen esta causa justa del pueblo cubano en función de lograr una verdadera soberanía y la no intervención de otros países en los asuntos de nuestro país y en este tema específicamente.